Una vez hubo un hombre que puso la guitarra En el mar y en la farra no faltaba su nombre Para los milongueros es un nombre sagrado Relumbrón del pasado, ese hombre olvidado que el cielo nos dio Pa' usted, don ángel, hoy yo canto esta milonga Con la esperanza que su existir sea más que historia Genio y estampa fiel de la canción porteña Nacido al mundo del 910 Letras y melodías de un talento fecundo Al cantar del suburbio le copió la armonía Con su pinta maleva, con el campo prohibido Desde un barrio perdido burló su destino triunfando en París Pa' usted, don ángel, hoy yo canto esta milonga Con la esperanza que su existir sea más que historia Genio y estampa fiel de la canción porteña Nacida al mundo del 910 Con su pinta maleva, con el campo prohibido Desde un barrio perdido burló su destino triunfando en París Pa' usted, don ángel, hoy yo canto esta milonga Con la esperanza que su existir sea más que historia Genio y estampa fiel de la canción porteña Nacida al mundo del 910 Tapia al mundo del 910